En este video te voy a mostrar una aplicación que te permite acelerar tu PC para que funcione más rápida, que sea más seguro y a su vez invisible en internet. ¿Sabías que Windows recopila información de lo que haces y tu actividad en internet? Y que además podría ser utilizado por terceros para tomar esa información y enviarte publicidad o incluso atacar tu propia computadora. Esta aplicación es gratuita de código abierto y se llama Optimizer. Te permite hacer muchísimas cosas. Te voy a dejar el enlace de descarga acá en la descripción. Algunas de ellas las tengo anotadas porque son un montón. Es desactivar las tareas de telemetría en Windows, que son las que envía datos sobre las cosas que hacemos a Microsoft. Otra cosa que nos permite hacer es desactivar el Windows Defender si queremos desactivar el antivirus que viene. No te lo recomiendo, pero bueno, si querés hacerlo vas a poder con esta aplicación. Además no permite desactivar las actualizaciones automáticas en Windows para que lo hagas de forma manual. También nos permite descargar aplicaciones de terceros desde adentro del mismo programa. Muy útiles como otros navegadores, programas de VPN para navegar seguro y que más sabía, limpiadores de PC. También todo eso lo haces desde el propio Optimizer. Para descargar tenés que dirigirte a su GitHub. Te voy a dejar el enlace en la descripción de acá de este video y ya mismo te muestro qué podemos hacer con ella. Una vez que entramos en la web de Optimizer, vas acá donde dice Download. Está en todos estos idiomas, así que despreocupate, va a estar en español. Te haces clic en Descargar y después simplemente la ejecutas ya que no es un programa que se instale. Eso está buenísimo. Si llega a estar en inglés, te vas acá donde dice el último, Opciones o Options te va a aparecer. Y acá podés cambiar el idioma al que más te guste. Vamos a ir repasando algunas opciones porque son un montón. Te permite mejoras, por ejemplo, de sistema, habilitar ajustes de rendimiento. Pero cada una de estas opciones te va a ir mostrando. Si vos haces clic acá, te dice Colección de configuraciones internas de Windows para utilizar el rendimiento. Acá, reduce el tiempo de espera antes de matar procesos. Y te va mostrando cada una de estas opciones que haces, desactivar servicios de fax. Si no tenés fax, ¿quién tiene fax? ¿Alguien tiene fax? Así que esto, por ejemplo, lo podés desactivar tranquilo. Si no tenés, no, este no, este. Si no tenés impresora, también lo desactivás. Pero si tenés impresora, te recomiendo que no lo hagas. Smart Screen, te lo podés desactivar, que te pueda aparecer cuando ejecutás esta aplicación. Después lo que es aplicaciones comunes, deshabilitar la telemetría de Office. Es lo que informa Microsoft que hacemos con las aplicaciones. De Firefox, de Chrome, de NVIDIA. Podés hacer lo que quieras. Obviamente, para que esto funcione, hay que reiniciar la aplicación para que se apliquen los cambios. Después podés, por ejemplo, referido a discos. Está separado por partes. Deshabilitar, restaurar sistema. Ojo con esto. Superfetch. Todo esto lo podés deshabilitar. Igualmente, vos si haces clic, te va... Bueno, esta es hibernación. Es muy obvio. Si haces clic, te va explicando qué hace cada uno de estos ajustes. Un apartado especial de Windows 11. Podés desactivar lo que es el historial de acceso rápido. My People. ¿Ves? Está bueno. Jamás utilicé esto. Gente, People. No sé cómo se llama. Contacto. No sé cómo es el nombre que tiene Windows. Lo podés desactivar. Rutas largas. La verificación de TPM2. La podés deshabilitar. Actualizaciones automáticas. Vos, si tenés otro Windows, seguramente te va a aparecer con otra versión de Windows. Un montón de opciones de privacidad. La parte táctil. Si no tenés una pantalla táctil, ¿para qué tenerlo habilitado? Así que podés ir deshabilitando cosas. Esta parte, apps, son para eliminar aplicaciones universales. Si vos vas a deshistrar programas y no te aparecen, bueno, entras acá y esa aplicación es difícil de eliminar o que viene con Windows y te querés sacar de encima, lo haces tranquilamente desde acá. Después, en inicio, podés ir eligiendo cosas que yo tengo ya, alguna configuración, pero cosas de inicio que no quieras que cargues. No sé, si tenés algo de Logitech y querés que no cargue, acá. Borrar y te voy a ir borrando todas estas opciones. Cuanto menos cosas carguen en inicio, más rápido va a cargar el sistema operativo, pero no eliminés cosas que vayas a utilizar. Tené cuidado, cosas importantes no las elimines. Aplicaciones comunes es para descargar aplicaciones. Si tenés el Windows nuevo y querés cosas importantes de una, mirá, archivos, herramientas de sistema, tenés el WinRAR, el 7-Zip, el Adobe Reader, cosas muy útiles, navegadores de internet, cosas de internet, cosas para codificar, es un iPad más muy bueno. Todas estas aplicaciones las instalás directamente desde el Optimizer. Después si vamos al limpiador, podemos eliminar archivos temporales, errores de pantallas azules, informes de error, todo esto lo podemos eliminar. Cosas de Chrome. Tené cuidado, como digo siempre, lo que eliminás. Capaz que eliminás el historial y después entras a Chrome y dices, ¿Dónde está mi historial? Es porque vos lo eliminaste. Así que lee uno por uno las cosas que haces clic. Pero terminás de Chrome, podés de Firefox, de Edge, de Internet Explorer, todo eso lo podés limpiar. Después tenés un Pinger, que simplemente es para tirar un ping a ver cómo funciona. Vamos a poner el dominio, no sé, google.com. Ahí está, podés tirar un ping, que es lo mismo que hacerlo directamente desde el símbolo del sistema. Pero bueno, esto más que nada por si jugás online, querés saber qué pasa, o algún servidor no sabés si funciona bien, acá le tirás dirección IP o el nombre de dominio. Host te permite modificar, no lo voy a hacer directamente, el archivo host de Windows sin tener que entrar a la carpeta, sacarlo de oculto, sacarlo de solo lectura. No, mira, lo modificás directamente acá y agregás información a ese archivo host. Registro para solucionar problemas de registro comunes. Después en el apartado hardware te muestra información del hardware. Eso también está muy bueno para conocer nuestro equipo. Integrador es si queremos agregar elementos al... A ver, lo voy a mostrar. Acá donde dice ver, opciones, actualizar. Bueno, si querés agregar alguna opción acá extra, botón derecho, vamos a, por ejemplo, agregar. Mirá, podés agregar el programa, una carpeta, que vaya a una carpeta, un enlace, un archivo o un comando. Y si vas acá donde dice menúes listos, son cosas predefinidas que trae que está muy buena. Como, por ejemplo, mirá, agrego opciones de energía, agregar herramientas del sistema. Otra cosa que está buena, agregar acceso directo al sistema. Y como ves, mirá, accesos al sistema, herramientas del sistema. ¿Qué más agregué? Power menú. Mirá, puedo realizar la computadora de acá. Y por último, opciones, si querés cambiar el tema, si querés que se inicie con Windows. Pero básicamente vas a tener un limpiador, chequear dominios, agregar opciones, solucionar problemas de registro. Opciones universales in the Windows 11 o Windows 10, depende del que tengas instalado, para que funcione la compu más rápida. Sacar cosas de inicio para que funcione todo más rápido. Si andás toqueteando todo esto, yo ahora no quiero meterme mucho porque si no tengo que hacer un video de 1 hora 20 tendría que ser este video. Pero no, básicamente era presentarle ese programa y mostrarle un poquito cada solapa, lo que podés hacer con él. Como ves, Optimizer es una aplicación muy pero muy completa que me gustó mucho y quería compartirla con ustedes. Ahora mi PC va más rápida, más segura y me siento más tranquilo navegando por internet. Espero que te haya gustado este video, si es así, dejarle un like, suscríbete al canal para ver más de este contenido en YouTube. Y nada, deja un comentario, ¿qué te pareció? Leo uno por uno y trato de responderlos a todos. Soy Cabral y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!